¿Qué es el equilibrio químico? Para entenderlo mejor, vamos a centrar nuestro análisis en la velocidad de reacción y en la concentración. Para el caso de la concentración, tenemos acá una animación donde podemos ver que se añade bicarbonato cálcico a una solución acosa ácida. Podemos ver que salen moléculas, en este caso de CO2, después se tapa el recipiente para así, después de un tiempo, llegar a un equilibrio. Lo puedo explicar mejor con esta gráfica que tenemos acá, donde esta sería la concentración de los reactivos y esta la concentración de los productos. Mientras que la concentración de los reactivos disminuye, la de los productos aumenta. Y después de un tiempo, las concentraciones de estos reactivos y productos van a ser constantes y ahí es donde podemos decir que hay un equilibrio. Para entender mejor la velocidad de reacción en el equilibrio, vamos a imaginarnos a dos personas. Una que está acabando un hueco y la otra que está rellenando este mismo hueco. Si las velocidades de estas dos personas son diferentes, vamos a ver un cambio en este hueco. O sea, va a ser o más grande o más pequeño. Pero si logramos que las velocidades de estas dos personas sean iguales, tanto de la que está acabando el hueco como la que está rellenando, después de un tiempo vamos a ver que la perturbación en este hueco va a ser cero. Y ahí es donde podemos decir que hay un equilibrio. Y este sería el equilibrio químico. Partamos de la ecuación química, que es una descripción simbólica de una reacción química. En ella se muestran las sustancias que reaccionan, llamadas reactivos, y las sustancias que se originan, llamadas productos. Al lado de cada representación de las sustancias que reaccionan y se producen, se encuentran los coeficientes estequiométricos. Además, en la ecuación tenemos la flecha que indica la dirección y la reversibilidad de la ecuación. El coeficiente estequiométrico es el número que va acompañando a cada especie en la ecuación química. Este número se toma negativo para los reactivos y positivo para los productos, indicando de esta manera el consumo o la formación de las sustancias. A medida que avanza la reacción, la variación de los moles de cada especie es proporcional al coeficiente estequiométrico, manteniendo una relación constante, la cual es denominada coordenada de reacción. Al poner en forma diferencial esta proporcionalidad, podemos obtener la siguiente relación, que determina la forma en que varían los moles a medida que avanza la reacción. Integrando esta ecuación desde un estado inicial antes de que ocurra la reacción hasta un estado final, obtenemos la siguiente expresión. La expresión obtenida al final es una expresión individual de cada especie. Si sumamos estas expresiones, podemos obtener una expresión general, donde podemos ver la variación del número de moles en relación a la coordenada de reacción. Cada expresión corresponde a una sumatoria específica, donde tenemos el número de moles en el tiempo, el número de moles iniciales y el coeficiente estequiométrico de cada sustancia. Así podemos obtener una expresión para la fracción molar de cada especie. La fracción molar se define como la concentración individual de la especie sobre la concentración total, y ya teniendo las expresiones obtenidas, podemos darla en términos de la coordenada de reacción. Ahora, si analizamos dimensionalmente, podemos ver que como el coeficiente estequiométrico es adimensional, la coordenada de reacción se debe dar en unidades de mol. Usando la coordenada de reacción como una medida del avance de la reacción, podemos analizar mediante la propiedad de Gibbs en qué momento se alcanza el equilibrio. Como podemos ver en la gráfica, para temperatura y presión constantes, y para una sola reacción química, cuando la variación de Gibbs es igual a cero, o cuando llega a un mínimo, obtenemos el equilibrio en la reacción. De esta gráfica podemos sacar la conclusión de que la energía de Gibbs total de un sistema cerrado a temperatura y presión constante debe disminuir durante un proceso irreversible, y que la condición para el equilibrio se consigue cuando GDT consigue su valor mínimo. En la expresión del cambio de la energía de Gibbs estándar y la constante de equilibrio, se pueden anular estos dos términos, ya que estamos trabajando en sistemas de presión y temperatura constantes. Además, podemos reemplazar el término de la variación de moles que se encuentran en la sumatoria por la expresión en términos de la coordenada de reacción que obtuvimos anteriormente. Obteniendo la siguiente expresión, donde NG es considerada una función de estado, luego la parte derecha de la ecuación es una expresión diferencial exacta, donde esta sumatoria representa en general la rapidez de cambio de la energía de Gibbs total del sistema con respecto a la coordenada de reacción, cuando temperatura y presión son constantes. Ahora, si recordamos la gráfica mostrada anteriormente, allí se muestra que esta cantidad es cero en la condición de equilibrio. En consecuencia, un criterio de equilibrio de una reacción química es el siguiente. A partir de esta definición, delta de Gibbs igual a cero es una reacción en equilibrio, podemos definir la reacción espontánea y la reacción no espontánea. Siendo la primera cuando delta de Gibbs es menor que cero y la segunda cuando delta de Gibbs es mayor que cero. Para definir la constante de equilibrio, traigamos la expresión de la fugacidad de las sustancias en solución, en donde gamma de T será un término despreciable pues estamos a temperatura constante. Además, la expresión de X para las especies a condición estándar. Restando estas dos expresiones y luego combinándolas con la expresión de la sumatoria obtenida en el equilibrio, buscamos así eliminar mi sub i, obteniendo la siguiente expresión para el equilibrio, la cual nos queda en términos de las fugacidades de la especie, las fugacidades de cada especie a condición estándar, Gibbs a condición estándar, el coeficiente estequiométrico, la constante de los gases y la temperatura. Esta productoria es la que podemos definir como la constante de equilibrio y expresarla en su forma logarítmica o en su forma exponencial. En el caso de que la reacción se dé en fase líquida, ¿cómo relacionar la constante de equilibrio? Partiendo de la definición de la constante de equilibrio de una especie pura en su estado estándar a una presión fija, se obtiene la siguiente ecuación en función de su actividad. El estado estándar más común para los líquidos es el estado de líquido puro donde las actividades están dadas por la fugacidad del líquido puro a la temperatura del sistema, definida esta como la fugacidad de un líquido puro a condición estándar sobre la fugacidad del líquido puro a condiciones de la mezcla en equilibrio. Dado que las fugacidades de un líquido son funciones débiles de la presión, esta relación se considera una unidad. En este caso, se obtiene una ecuación de equilibrio químico en fusión de la productoria de la fracción molar parcial de los componentes líquidos elevados al coeficiente estequiométrico global. Esta relación se conoce como la ley de acción de masas. En el caso de reacciones en fase gaseosa, se parte de la misma ecuación donde se relaciona la constante de equilibrio con la actividad. Hay que tener en cuenta que para gases ideales la fugacidad es igual a su presión. La siguiente ecuación nos permite fundamentar la dirección de desplazamiento de la reacción utilizando el número estequiométrico total. Existe desplazamiento hacia la derecha si este es negativo. Y en cuanto a la temperatura, ¿cómo influye sobre la constante? Cuando el 30 pi estándar es mayor que cero, da como resultado un aumento en la constante, un desplazamiento de la reacción hacia la derecha y un incremento en el grado de avance de los reactivos.